Estamos acá reunidos para expresar y dejar muy en claro y las palabras se van a iluminar a sí mismas que ninguna política de Estado puede referir a educación puede incluir o puede pretender cerrar espacios de educación aulas, grados de escuelas primarias, cursos de escuelas secundarias nosotros calculamos que alrededor de 35.000 personas se movilizaron en estas cuatro semanas en contra de la medida del cierre de 221 grados de primaria y cursos de secundaria y todos con una única y misma consigna que es la consigna que hoy queremos que ustedes se lleven de aquí ni un grado menos, no puede haber ni un grado cerrado en la Ciudad de Buenos Aires El ataque de Macri es un ataque que se vincula con el ajuste económico un ataque que se vincula con un proceso gradual, continuo de mayor privatización de la escuela pública pero es también un ataque ideológico al espíritu mismo de la escuela por eso la tozudez de este amplio espectro por eso la tozudez de este amplio movimiento que se ha generado en defensa de lo que representa esa escuela en términos históricos y lo que representa esa escuela en perspectiva en las posibilidades que se le abren a amplios sectores populares Macri pretende consolidar dos segmentos pedagógicos diferenciados uno para los sectores empobrecidos de la ciudad con una escuela vaciada presupuestariamente achicada en su tamaño y una escuela que se preserva una buena educación una educación de calidad vía subsidios a la escuela privada para los sectores medios, medios altos de la sociedad contra eso tenemos que ir y por eso la justicia del reclamo de ni un grado menos, ni un curso cerrado Creo que en la escuela estatal se enseña un valor que es que la educación es gratuita y quiero que eso le enseñen a mi hija que la educación es gratuita la educación es para el que tiene plata y para el que no tiene también hay que educar no hay que dejarlo en la puerta de la escuela al que no tiene plata y la educación pública estatal tiene otro valor que es la universalidad aquel joven que tiene una dificultad aquel joven con necesidades especiales tiene un lugar en la escuela pública en otros lugares le dicen no se adapta al perfil institucional de la escuela la escuela pública es abierta son los valores que yo quiero que le enseñen a mis hijas coincido con el compañero de Ademis esos son los valores que ataca quieren una educación simplemente para el que tenga plata y quieren asistencialismo para el que no tenga plata y tenga que caer en una escuela pública estatal por eso estamos acá peleando por una educación pública estatal que garantice la igualdad de oportunidades la distribución del conocimiento que haya centros de estudiantes yo quiero que mis hijas vayan a un secundario donde se permita el centro de estudiantes en las escuelas privadas no se permiten los centros de estudiantes eso es enseñar ciudadanía gracias por ver el caso de la escuela